La cuarta expo feria Puyo Ciudad Canela 2013 se lo realizará desde el día 9 de mayo al 12. La feria es gastronómica, ganadera, artesanal, comercial, industrial. Es así de que ya se están expendiendo los stands. Podrán participar como candidatas a Reina de Puyo las señoritas que representan a un barrio de la ciudad, instituciones públicas o privadas, gremios, asociaciones. Es así que están abiertas las instituciones hasta el día 22 de abril del 2013 hasta las 16 horas en el Departamento de Turismo.